En la Universidad de Morelia construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. La estructuración de rutas de transporte colectivo para la ciudad salud en el municipio de Charo ya está en proceso, informó Wilfrido Lázaro Medina, alcalde Calpita Lino. Y es que la demanda se incrementará una vez que estén concluidos los hospitales civil e infantil en esta zona. Sé que ya Cocotra tiene un plan, están trabajando con los transportistas. Con el traslado de servicios de salud al noreste de la capital michoacana, la demanda de transporte se regulará para evitar conflictos en el gremio. Sé que ya se está en pláticas desde que surgió el Issste, después el Seguro, y ahora en año y medio tendremos el funcionamiento del hospital infantil. Lázaro Medina dijo que hay capacidad para ofrecer frente el incremento del tránsito de personas y vehículos que incrementarán la zona. Para que cuando el flujo sea aún mayor, más fuerte, pues haya ya rutas y haya una perfecta organización en torno del transporte para esta zona. Son cinco rutas de transporte urbano las que conectan la Ciudad Salud con Morelia. Se dispone además de servicios de taxis para arribar al sitio, pero el costo del servicio aún está fuera del alcance de la población con menores recursos. Con información de Fátima Paz, informa Acuasar TV.